Hoy, en Clubes del Mundo, vamos a hablar del ERTA BSC, el club más grande y exitoso de Berlín, la capital de Alemania. El ERTA fue fundó en 1892 y juega actualmente en Bundesliga, la máxima división del fútbol alemán. Desde 1963. El ERTA BSC juega sus partidos de local, en el Estadio Olímpico, y tiene un aforo para 74.474 personas. El ERTA BSC, fue fundado el 25 de julio de 1892 por los hermanos Fritz y Max Linder y Willy Lorenz, inicialmente el equipo fue llamado BSC ERTA 92. El nombre de ERTA proviene de un barco de vapor, en el que había hecho un recorrido con su padre por el río Abel, que llevaba los colores azul, blanco y amarillo en la chimenea. De ahí proviene el nombre del club. En el año de 1901, el equipo se hizo miembro de la Asociación Alemana de Clubes de Fútbol. Aunque fue campeón de Alemania en 1930 y 1931, se decía que, quien es de ERTA sabe lo que es sufrir. El cuadro capitalino ha sido el principal referente del fútbol berlines. Sin embargo, el rendimiento en la Primera Liga ha variado desde varios descensos hasta llegar a ser un equipo regular y competitivo dentro de la Bundesliga. El ERTA BSC fue uno de los equipos fundadores de la Bundesliga en 1963, y desde el principio, fungió como un equipo protagonista. Sin embargo, en 1965 el equipo bajó a segunda división, tras un escándalo de corrupción. El ERTA volvió a la Bundesliga en la temporada 1968-69, y fue incluido en otro escándalo, esta vez por amando de partido en 1971, y con serios problemas financieros. No obstante, el equipo berlines fue subcampeón de la Bundesliga en 1975, por debajo del mítico Borussia Mönchengladbach. Su mejor participación en competiciones europeas, fue la de alcanzar la semifinal de la Copa de la UEFA en 1979, después de eliminar a equipos como el Ducla de Praga, el Sbjerg danés, el Dinamot y Fris de Georgia y el Trakia por Bílgaro. En la semifinal fue eliminado por el Estrella Roja de Belgrado, por el valor de los dobles goles fuera, después de ganar 2-1 en Berlín, pero perder 0-1 en Belgrado. El ERTA llegó también dos veces, a una final de la Copa Alemana. En 1977 pierde la final en los penaltis ante el Colonia, y en 1979 pierde la final por 0-1 ante el Fortuna Düsseldorf. Un hecho muy curioso, fue que el segundo equipo del ERTA BSC, se proclamó subcampeón de la Copa Alemana en 1993, al perder la final por 0-1 ante el Bayer Leverkusen. Esto fue un hecho insólito en el fútbol alemán, que un filial pudiera llegar a una final de la Copa Alemana. A principios de los 80, el club descendió de nuevo a la segunda división, y los problemas económicos se empeoraron durante la década de los 80, acompañados por la tensión política de la ciudad, donde solo estuvo presente en la Bundesliga en la temporada 1982-83 durante la década de los 80. El club sufrió descensos a segunda y tercera, hasta tocar fondo en ligas regionales de 1986 hasta 1988. El club resurgió durante la década de los 90, ascendiendo a la Bundesliga en la temporada 1990-91, después de acontecer la caída del Muro de Berlín. El club tuvo cortas estancias en la Bundesliga a principios de la década de los 90 tras recuperarse económicamente, hasta llegar a establecerse por 13 años consecutivos en 1997. Por tanto, terminó con una anomalía en el fútbol que Alemania tuvo durante un tiempo, el no tener equipo que representara a la capital en la primera división. Pese a esto, el equipo siempre fue el favorito de los berlineses del oeste y del este, pese al éxito del Dinamo de Berlín y el Union Berlín en la Liga de Alemania Oriental, la cual poseía un nivel inferior a la Bundesliga, y de otros intentos fallidos de tener equipos berlineses en la Bundesliga, como lo fueron el Tasmania-Berlín, el Tennis Borussia-Berlín, el Blauweiss-Berlín, durante la crisis deportiva del ERTA. Tras el ascenso en 1997, el ERTA-BSC se consolidó como un equipo protagonista de la Bundesliga pese a no haber podido ganarla. El club participó en mi competiciones europeas por cinco años consecutivos. Además, ERTA-Berlín es el máximo ganador de la Copa de Liga Alemana, copa en la cual participaban los cinco mejores equipos de la Liga, el ERTA ganó dos títulos, ambos contra el Bayern Múnich en 2001 y 2002. En 2009, el cuadro berlines estuvo peleando por el título durante casi toda la temporada, siendo líderes durante la mayoría de la segunda ronda de la Bundesliga, sin embargo el equipo terminó cuarto, quedando campeón el Wolfsburgo, quienes se coronaban por primera vez. En 2010, después de trece años consecutivos en la Bundesliga, no pueden evitar el descenso, pero regresan de nuevo un año más tarde a la Bundesliga. Hoy en día, pese a la volatilidad de sus resultados, el ERTA-Berlín es considerado como uno de los equipos con más seguidores en Alemania. El estadio olímpico de Berlín es el segundo estadio más grande de Alemania, por detrás del signal y de una parte del Borussia Dortmund. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.